...de Buenos Aires, precisamente de zonas damnificadas por las inundaciones para marchar, en este caso en diferentes vehículos, hacia Plaza de Mayo. Todos ellos son pertenecientes a 100 localidades en realidad de la provincia de Buenos Aires. El reclamo es por ayuda y para pedir que finalmente se termine con las obras hídricas que se están realizando en las provincias y que, al no ser terminadas, no permiten... Mejor dicho, permiten que muy seguido se produzcan inundaciones como las que se han vivido en estos últimos días. Continuamos viendo la gran caravana de autos que está dirigiendo hacia Plaza de Mayo, en este caso en la intersección de la avenida 9 de julio y la bajada de la autopista 25 de mayo, ellos transitarán desde aquí hasta la calle Belgrano, luego tomarán Diagonal Sur, y de allí finalmente culminarán en Plaza de Mayo para realizar el reclamo. Concretamente, ¿el reclamo en qué consiste? Bueno, el reclamo, en primer lugar, como presidente de la Federación Económica de la provincia, estamos acompañando a toda esta gente de la zona de inundada, 60 partidos de la provincia de Buenos Aires, que hoy vienen a pedir al gobierno nacional que se duele por todo, después de un año de esperar de que realmente hayan respuestas. La gente está en una situación extremadamente límite de desesperanzada, necesita que se contemple sus debidos impositivos, previsionales, con los reminios de recaudación, con el Banco Nación, que realmente haya una eximisión de impuestos y una contemplación y condenación de las deudas, porque hoy la gente no puede pagar y por un tiempo no va a poder pagar. Hay que apostar a recuperar la producción, y bueno, y esto es lo que le deberíamos hacer al presidente de la nación. Hoy están acá, y no hay más gente, porque no han podido salir de su pueblo, porque hay pueblos que están acercados por las aguas. Si no, acá hay muchísima más gente, porque hoy está lloviendo todavía en la zona de las inundaciones, y la gente camine a realmente transmitir su tristeza, con total civilización y con total orden, pero transmitir su tristeza y a reclamar realmente respuestas que necesita el gobierno nacional. ¿Qué votos más de 300 de las personas que están marchando en estos momentos? No, para la gente hay más, son más de 300 autos que hay, que han venido desde la zona, han salido a las 4 de la mañana, acá hay comerciantes, productores, muchos comerciantes, gente del pueblo que está, bueno, manifestando su onda tristeza, vuelvo a repetirlo. Por eso creo que hay que ser muy conscientes que es una decisión de responder a estos requerimientos, porque si no, realmente la reacción de la gente puede no tener límite, porque hoy está en una situación de extrema pobreza en la zona de educación. La provincia de Buenos Aires ha respondido, le ha dado las elecciones, hay un 85% de las elecciones. Van a volver en algunos minutos, se ha cortado el audio aquí en la Casa del Gobierno, para no poder escuchar entonces el concepto advertido por los productores y los comerciantes, pero bueno, habrá que esperar en la reunión que mantengan con alguno de los funcionarios del Gobierno Nacional, ellos piden audiencia con el Presidente de la República, de forma inmediata, la posibilidad de que sean recibidos por algunos de los funcionarios, Secretarios de la Presidencia, Jefe de Gabriel, algunos principalmente en la revista de David Treckleau. ¿Ustedes están estudiando para irse o para quedarse? No, no estamos estudiando para irnos, además en el caso bueno mío de él, estudiamos ingeniero ronomo, así que bueno, una cosa más complicada que nunca. Nosotros en la salida laboral nuestra acá hay algo, pero muy poco, y casi todo está en el interior y ahora hasta todas las tierras negadas, imposible. Además que en todos lados están produciendo personal y están todos los campos inundados y no hay para hacer nada. Pero si ustedes no siguen a la tradición agrícola, a la ganadera, de producción de sus padres, de sus abuelos, ¿quién va a producir la riqueza? No, no, nuestro objetivo es irnos, por supuesto, o sea, están nuestros seres queridos, ir y... Perdón, perdón, para que no nos entendamos. ¿Quedar en el campo? Quedamos, sí, allá, trabajar allá. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, como está todo ahora, cada vez más difícil. Y más difícil que nos sigan manteniendo nuestros padres y los ingresos que tienen dependen en todo el campo y ya está todo recopilado. ¿Qué sintieron cuando vieron que a llegar, en vez de una bienvenida, se habían preparado esta reja y los policías ahí? Lo de siempre, como lo ponemos en el cartel, no quieren dar respuesta, no hay... Pareciera que la región, todo lo que produce, que está totalmente olvidado, más con la situación económica que tenemos ahora, no sé por qué no se ha hecho nada, porque esto de ahora tendría que haber habido una solución desde hace mucho tiempo ya. Ahora vamos a escuchar otras voces también. A ver, por aquí. A ver, vamos a... Bueno, y vos sos hija de productores también? Sí, también, soy hija de productores. ¿Cómo está la producción en el campo de tu papá? Y bueno, como todos, si la mayoría de los campos están todos inundados, y los que no están inundados no pueden avanzar la cosecha, porque no se puede acceder a los campos, porque los caminos están intransitables, y bueno, no tenemos respuestas de nadie. ¿Viven esto como una situación de injusticia? Sí, totalmente. Porque, nada, en nuestro caso es el agua, y en otras provincias es otro problema, y el Estado no nos ha solucionado, ni el desempleo, ni la pobreza, ni las inundaciones, ni nada. Y entonces es muy angustiante, porque ya no sabemos qué hacer, porque no tenemos medios para remediar esta situación que estamos viviendo en el partido. Este es el pensamiento y el sentimiento de los jóvenes. Ellos son los hijos de los productores que tantas penurias, tanto sufrimiento, que están padeciendo por las inundaciones. Insistimos, hace tres horas, que esperan a ver si el presidente de la Rúa lo va a recibir, y vieron con la intención de quedarse hasta poder hablar con el presidente. Hace tres horas que esperan, en realidad hace décadas que esperan soluciones de fondo para este problema de las inundaciones. Gracias, Antonio. Muchas gracias, señor amigo. Gracias, señor presidente. Y, a su vez, reiterar el periodo de audiencia urgente con él, tal cual se lo solicitamos en la visita que efectuó a la ciudad de Carlos Casares el día 23 de octubre, donde en propia mano le entregamos el pedido urgente de que nos atendiera en una audiencia especial, porque entendemos que hemos adotado todas las tratativas posibles que un ser humano puede realizar con funcionarios de cualquier estamento. en todos hemos encontrado siempre muy buena disposición, pero siempre chocando con un tema. Los comprendemos, pero no podemos hacer nada si no hay una decisión política. Por lo tanto, esa decisión política la tiene el señor presidente de la Nación, el doctor Fernando de la Rúa. Como tal, queremos estar con el señor presidente en el día de la fecha. Señor Martín, ¿qué hablaron? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo se van de aquí? Bueno, después de un periodo bastante prolongado donde hemos arribado a un acuerdo con el gobierno de la Nación, con los representantes del señor presidente, se ha arribado a la siguiente conclusión. El gobierno nacional se compromete en este acto a finalizado el periodo del decreto que vence el 30 de noviembre, por la cual nos declara zona de desastre a los distritos declarados en desastre por las inundaciones, prorrogar en forma automática mediante un decreto del señor presidente por los 180 días el periodo declarándonos zona de desastre. Segundo, suspender en forma automática y a través de las resoluciones y los decretos que correspondan toda intimación o ejecución de la AFIP y del Banco de la Nación Argentina. Tercero, fijar una fecha concreta que será anunciado en este momento por el funcionario de gobierno en la cual nos va a recibir el señor presidente de la Nación y en la cual nos va a transmitir la contestación a los puntos elevados en el petitorio por el nucleamiento empresarial del noroeste bonaerense entregado en Carlos Casares el día 23 de octubre. Bueno, yo creo que hay puntos muy importantes pero creo que tendríamos que entregárselo por escrito para que ustedes tengan todo el material. Bueno, puntos concretos como la exhibición total de todos los impuestos que debemos reconocer el gobierno nacional ya ha abierto una puerta ya ha dispuesto mediante un decreto la exhibición pero a través de la experiencia nuestra y de la gente entendida ha dispuesto que dicho decreto debería ser mejorado para que entraran todas los contribuyentes que tienen domicilio fiscal en esos distritos. Otro de los puntos principales en la condonación de las deudas anteriores al dictado del decreto que nos declaró zona de desastre a nivel nacional y o provincial cualquiera fuera el primero. Otro de los puntos es la formación de un fondo fiduciario o algún mecanismo que permita el recalculo de las deudas del Banco de la Nación Argentina para las categorías 3, 4 y 5 y para los otros impuestos nacionales con la firma del decreto 1386 de viernes de la semana. Pinto es del oeste de la provincia de Buenos Aires y estamos yo pertenezco al centro de comercio y industria de Cana del Pinto que está en un miramiento del oeste de la provincia de Buenos Aires y ante la no respuesta que nosotros pretendíamos de las autoridades nacionales y provinciales en distintas asambleas se resolvió hacer esta movilización y hoy nos tenés aquí en Plaza de Mayo esperando los resultados de la audiencia del grupo que es dentro de la negociación. ¿Puedes decir que bueno lo que ustedes tienen puesto un saldo de vida tiene que ver con la situación en toda esta categoría de una audiencia especialmente donde ustedes son el mundo, ¿no? Claro, pues esto de un saldo de vida es un poco simbólico es decir mirá cómo estamos viviendo mirá lo que estamos pasando porque si no sería no demostrar lo que realmente vivimos a diario en los campos en las ciudades en todas partes. ¿Usted cree que se puede solucionar esto en inmediato o un aporte de dinero o si es que no es por no? Mirá, bueno, hay acá hay una circunstancia que no es muy difícil de explicar después de 27, 28 años de inundaciones consecutivas el campo se descapitalizó el comercio se descapitalizó no hay dinero para trabajar vos perdés una cosecha este año vos perdés dentro de dos años la cosecha el comerciante no cobra sus cuentas todo eso va haciendo de que haya un deterioro económico muy grande más este ciclo de lluvia tan importante que tenemos en el noroeste terminó de arruinar toda la situación seguramente una asistencia de dinero a la zona vendría muy bien sobre todo la gente que ha perdido la cosecha para poder volver a sembrar porque en caso contrario no se va a poder sembrar y después la otra parte es que bueno los caminos los puentes las pequeñas canalizaciones o grandes canalizaciones como las quieran llamar de alguna vez por todas se tendrían que ir haciendo no siempre promesas y promesas y llegar a una situación en la cual casi como que nos estamos abogando en serio por eso estamos abogando el salvo de vida señora supongo que debe compartir la opinión de su resposo si yo además quería agregar que no solamente aquel que tiene cosechas debe haber publicado sino también aquellas personas que en este momento por ejemplo se le han inundado sus campos y no tienen que darle de comer a los animales han tenido que salir a vender a los animales al precio que fue cualquiera digamos y eso realmente afecta mucho o sea que no solo se afecta a aquel que tiene explotación agrícola sino a aquel que tiene explotación agraria también productores comerciantes de distritos afectados por las educaciones marcharon hoy a la plaza de mayo y fueron recibidos por el secretario del presidente Fernando de la Agua estamos ahora junto al presidente de la capa de comercio de Lincoln el ingeniero Aldo Aguilla porque mientras esta reunión se estaba desarrollando recibieron ellos un llamado por una noticia que bueno de una manera se repite otro afectado por las educaciones un contratista agropecuario intentó quitarse la vida y esa actividad de la capa de comercio bueno amestablemente venimos en esta lucha hoy recercando al alucinamiento de la provincia de Buenos Aires todo el norte el oeste y el centro de la provincia de Buenos Aires y nos encontramos con esta noticia que nos llena de dolor y de congoja porque aquí venimos justamente a la casa del gobierno para que entiendan la realidad del problema que las disposiciones y reglamentaciones que se han sacado ahora no sirven que acá se necesitan medidas inmediatas igual que ese es el resultado de los pueblos así fue el carro que se quedó hoy en el Bíngol este es un productor es un artista rural es un productor que lo conocemos desde hace años gente de trabajo buenísima persona que tiene campos en Payao muy cerca de la ciudad de Bíngol pero bueno esto es un desastre es decir venimos 25 años pero nos llena recorrente y siempre nos tiran migajas pensando que los problemas se solucionan con algún tipo de excepción y acá evidentemente no se soluciona de esta forma hoy venimos a pedir respuesta al señor presidente bueno por suerte vamos a dar la respuesta pero esto nos llenó de dolor lógicamente porque va más allá de la situación económica es decir acá se está hallando en juego a la vida de los pobladores a la vida de la comunidad a la defensa argentina porque toda esta gente ha hecho la pampa húmeda ha hecho que toda esta gente produzca para que este país crezca y hoy se tienen que pegar un tiro porque evidentemente no ven salida no ven perspectiva ¿cuál es lo que todos sabemos de las situaciones y lo que imaginamos más que saber de qué manera puede afectar a un productor cuál era la situación concreta de este señor Arnaldo Pantitani? bueno yo no sé la situación concreta de él pero seguramente era la situación de todos nosotros tenemos un endeudamiento cada vez mayor en las entidades financieras porque vamos trabajando vamos interpidiendo y cada vez debemos más primero protecamos nuestros campos después protecamos nuestras casas porque ahora todo el sistema financiero está al servicio de un esquema de una forma de planificar esta economía que evidentemente está chupando toda la actividad productiva entonces lógicamente la gente llega a un momento que lo tiene en misma salida por eso que nosotros estamos pidiendo controlación de los impuestos y además también de los intereses de la deuda para atrás y el recalculo de la deuda estamos pagando intereses de usura que no son contestes ni con el contexto económico diferente menos con la inundación es decir es insoportable además tenemos en cuenta la situación económica en recesión permanente bueno el plagio de estar inundado permanentemente los campos bajo de agua los comercios que no pueden cobrar las industrias fundiéndose porque tampoco pueden cobrar está totalmente cortada la cadena de pago y bueno y acá tenemos paliativos que no sirven y bueno la gente como no ve respuestas hoy venimos a pelear por esas respuestas como no ve respuestas se quiere quitar la vida lamentablemente estamos llegando a lo más bajo probablemente que pueda llegar a cualquier sistema político democrático de no cuidar a sus ciudadanos de no generar una equidad y una justicia social en aquella gente que está siendo orgánica a la argentina es decir aquella gente que se está empobreciendo trabajando para un país que tendría que ser hoy una potencia mundial testimonio de Aldo Ardilla presidente de la Cámara de Comercio de Incon al visitarse de Casa de Gobierno y más allá de dar detalles de la reunión que nos tuvo con el secretario privado del presidente Leonardo Ayer el agregado y triste agregado esta información que hace minutos pudieron confirmar el granísimo Estado en el que se encuentra otro productor agropecuario el agregado el agregado